Gracias José Luis Ana, seis de la mañana con treinta minutos, muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Ya casi viernes, jueves, tenemos una temperatura de veintiséis grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Con esta temperatura amanecemos, el viento a tres kilómetros por hora, la humedad con el setenta y siete por ciento y la presión atmosférica en mil diez milívares. Dominan valores de veintiséis grados en la mayor cantidad de los municipios que conforman el área metropolitana. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, tenemos los veintiséis en Escobedo, San Pedro, ya lo veíamos en Monterrey, Guadalupe, también en San Nicolás, Apodaca, Cadreita y Juárez. Únicamente se reportan los veinticuatro para Santiago y García y ya los veinticinco en Santa Catarina. Para esta jornada, mucho calor nuevamente, prepárese, hidrátese muy bien porque llegaremos a los treinta y seis grados. El cielo, parcialmente nublado, muy bajo el porcentaje de probabilidad de lluvia hoy nuevamente, va por debajo del diez por ciento. Por la tarde, un quince por ciento, bastante bajo también, hay que considerarlo. A las doce del mediodía, la temperatura marcará los treinta y uno y a las diez de la noche, el termómetro estará rondando en los treinta grados Celsius. En los próximos días, cielos completamente despejados, nulo el pronóstico de precipitación y vea las máximas, valores de treinta y ocho hasta treinta y nueve grados Celsius a la sombra. La sensación térmica, por supuesto, que estará sobrepasando los cuarenta grados y las mínimas se mantendrán en veinticinco y veintiséis grados. Así que los siguientes cuatro días, mucho calor el que nos espera aquí en Monterrey y su área metropolitana. Vemos este canal de baja presión sobre el occidente, sobre la Sierra Madre Occidental específicamente. Este canal sigue favoreciendo a lluvias tanto para sectores del centro del país en forma de chubascos, como para los estados que se localizan al noroeste y occidente de la República Mexicana. Hay una onda tropical a número 14 que avanza sobre el sur del territorio nacional que provoca lluvias también para estos sectores y una nueva onda tropical próxima a ingresar a la península de Yucatán que provocará también condiciones de nubosidad y pronóstico de precipitación. Seguimos con Cristina en el Pacífico, fortaleciéndose cada vez más y más gracias a estas aguas cálidas que ya sabemos que sirven como combustible para estos sistemas. Entonces, Cristina sigue intensificándose, se espera llegue a categoría de huracán hoy, el día de hoy y por supuesto que sigue causando precipitaciones en sectores del occidente y en Baja California Sur. Este fenómeno también provoca rachadas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje elevado, olas de 2 a 3 metros de altura, tanto para los estados que se localizan al occidente de la República como en Baja California Sur. Esta es la trayectoria que está tomando Cristina, se mueve hacia el oeste noroeste paralelo a las costas nacionales, no va a tocar tierra, se encuentra a 540 kilómetros al suroeste de Playa Perú, la Jalisco y tiene rachas de vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Nos vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas, mucho calor hoy en nuestro país, menciona el Servicio Metrológico Nacional, que sobre todo en los estados que se localizan al noroeste de la República estarán alcanzando valores superiores en algunas entidades de los 45 grados Celsius. Hoy tenemos 41 como máxima en Hermosillo, 42 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Chihuahua con 39 grados y Mazatlán, Sinaloa con 34 grados, con nubosidad variable y la posibilidad de precipitación para algunas entidades. Guadalajara y la Ciudad de México reportarán lluvias en forma de chubascos, máximas de 24 y 28 grados. Nos vamos a la península, acá tenemos también posibles precipitaciones en Campeche, Mérida y Cancún, acompañadas de actividad eléctrica provocado por la onda tropical número 15, próxima a ingresar a este sector. Y al noreste de la República Mexicana también mucho calor, desde los 30 hasta los 40 grados hoy como máximas, el cielo parcialmente nublado en algunas entidades ha completamente despejado. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 36 minutos y le presento la siguiente fase lunar que cambia a cuarto menguante este domingo, 12 de julio. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.